El portal se abre con amor De mi Porque quien mal habla Mal acaba Sé que sos Justina A vos te pega mal la medicación Que tomas mi amor No la tomo, sé quien sos Y lo voy a contar ¿Volvemos? Cielo Querido diario Soy tan feliz Tengo a mi mamá Que es la mejor mamá del mundo Y tengo a mi papá Que es el mejor El más lindo Ellos se aman mucho Y me aman mucho a mí Hoy fuimos a la casa de mi abuela Nunca me voy a olvidar de este día Este día fue Mágico Mágico Yo soy Marianela Mar, me dicen todos Vos me decías Mar Yo antes era Era distinta Yo era de hormigón Pero vos me enseñaste A cantar A bailar Un montón de cosas Y Me ayudaste a encontrar a mi mamá Yo Yo soy Rama Vos me enseñaste a A luchar por mis sueños Y ella es mi hermanita Aleli Yo sabía que eras vos La que vi ese día Te quiero mucho Cielo Yo soy Juan Me dicen Tacho Y vos me enseñaste todo O casi todo Nico también me enseñó bastante Yo soy Jazmín La gitana Y me enseñaste a sentir orgullo De lo que soy Te necesitaba tanto Cielo Yo soy Tiago Vos me ayudaste a desenmascarar A mi viejo Y a descubrir Quien era yo Yo soy Sheka Así Sin nombre Y vos me prometiste Que Un día Vos Nico y yo Lo íbamos a descubrir Bueno Yo soy Mateo Me dicen bonito Y soy tu hijo ¿Qué? Sí Nico y vos me adoptaron Ella es mi hija Mi hija y de Nicolás Y No, no la llegaste a conocer Así que bueno Jopi Y la Cielo Yo soy Cristóbal Nosotros Hablamos Yo soy Luz Tu hermana Y la Cielo Y la Cielo Ya me cansé, ya no me amás Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad Busco otro juego, otro mundo probar Dale vos, anda Vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si se ve A ver si es lo normal A ver qué pasa, ver qué sientes y se animarás Loco, son unos grasas, ¿cómo nos van a dejar afuera? Está bien, si no la conocemos, cielo Yo sí la conozco, cielo, y no es tan, tan especial como dicen los chicos, ¿eh? ¿Vos no te cansás de ser tan, tan estúpida? No la chusies así, ¿eh? ¿Qué pasa? Déjala, Charity, déjala Se llama Caridad, gato Yo le digo como quiero, ¿algún problema? ¿No te das cuenta que nadie te soporta? Y para que sepas, los flacos no le dan bola a minas como vos Bueno, tal vez tenga que ir a alguna cárcel para buscar algún presa, ¿no? ¿Qué te dice para que me odies tanto? A ver A mí nada, porque sabés que conmigo no se jode Pero veo lo que las amara, Caridad Ey, conmigo es buena, ¿qué me hace? Caridad, no puedo ser tan inocente ¿No te das cuenta cómo te bardean? ¿Qué? Con el tema de Nacho, te joden todo el tiempo Quien quiera, porque con Melo la reayudamos con Nacho y se lo borre Qué verdad, me reayudan ellas, ¿sí? Ay, yo sí ¡Va! Chicas, basta Me tienen harto, loco ¿Por qué no te vas a tu cuarto, Tefi? Ahí está Ah, andate Listo Hola Che, qué malo ¿Qué te pasa a vos, gente, Tefi? No me la banco, ¿vos sí? ¿Qué es esto? Listo, listo, ya está, vas a ver, cielo Ya no soy un nene Y vos vas a volver, te vas a encontrar con un hombre Ya se afeita, ya está ¿Muerda? ¿Pero qué haces? ¿Te enfermas? ¿Tú es estupeación, yo era? ¡Eh! ¡Eh! ¡Vámonos a los papeles! ¡No, no! ¿Mieres tirar una más que yo la borro? No, 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 ¿quieres tirar una más? ¿De qué? ¿La gente en fin no viene a visitar? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No son nenas, coronas! ¡Sí, son nenas! ¡No, no! ¡No tiene barba ahí! ¡Tenés tres pelos, guaran! ¡Sí, después de esa mitad, vos tamén un poquito acá, andás mal de bigote! ¡Ah! ¡Ladon, espérenlo! ¡No me haces eso! ¡No tengo, bigotuda! ¡No tengo, bigotuda! ¡No vamos a bañar, ¡no solo! Y Ciro fue la que nos liberó de todo eso. Nico y ella le desarmaron el circo a Barto y a Justina, así que... Qué lindo es este clima. ¿No les ordenamos? Sí, es que también lo que tiene bueno Ciro es que nos enseñó a luchar por lo que queremos, a cumplir nuestros sueños y... Está bueno. Ah, ahí fue cuando empezaron a cantar. Sí. De hecho, ella siempre nos decía que cuando estábamos tristes sabía que bailar o cantar para olvidar. ¿Y bailemos y cantemos entonces? No, pero pará, cariño, pará, que yo no estoy bajo, no estoy bajo. No, soy coordenada, chica. No, pero bueno, no importa eso. ¿Qué tiene que ver? Hay que festejar que unió Ciro. No, 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 pará, pará, por... Hay cosas nuevas que te invitan a decir que sí, que no se atrapan y se alegran más el corazón. Y es el día donde toda tu alegría se hace parte de tu vida y no hay forma de decir que no. La fiesta va a empezar, llega tu vida y todo va mejor porque hay un sueño que alcanzar. De amigos que te da... ¡Basta! 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 Está por llegar a cielo, hay que ordenar todo. Ordené todo y desordenaron. ¡A laburar, viejo! Ok, ok, ok. Están haciendo enojadas, chico. No me vuelvas. ¿De nada? ¿Ni de ellas? Son tus viejis. Te encontraron cuando tenías diez años. Y habías perdido la memoria como ahora. Y te pusieron en cielo mágico. Pero en realidad son mis amos. Ángeles Hinchagusti. Cuando mamá murió, Bartó y Justina nos separaron. A mí Justina me crió en un sótano, diez años, y diciendo que era mi mamá. Y me tuve encerrada ahí. ¿En serio? Sí, pero por suerte está presa. Toma, este es tu diario. De cuando eras chica. A lo mejor te ayuda a recordar. ¿Qué haces? ¡Miento! ¡No disimules más! Ya sé que esto es... ¡Ay, tenés doblado! ¿Qué pasó? ¿Qué hacen, mis santos? ¿Eh? ¿Tú bien? Sí. ¿Luz? ¿Sí? ¿Concielo? Sí. ¡No! ¡Mirán! ¡No con mi hermana! ¡Será otro hermano para mi mamá! ¡No nos queremos otra cosa! ¡No! ¡Luz! Dale, dale. Ellos también quieren estar con ella. Un rato. Mira, mira cómo funcionaste, hermanito. Minita, mamita, basta. Basta, es muy fuerte para vos esto. Yo lo sé, Feli. Tranquilo. Estamos todos mal, ¿sí? Tranquilo, dale, dale. Gracias. Dios. ¿Por qué no me depositaron el sueldo del mes? Ni de este mes, ni del próximo, Luca. Fallaste. Tenías que eliminar a Malvina. ¿Qué querés que haga? Apareció tacho. A mí no me importan las excusas, son irrelevantes. Quiero mi sueldo. No te equivoques, Luca. Bueno, ¿y este no es el pasto cuarto? Entonces, era una empanada antes, pero de esa voz quedó rollo. Lo de empanada lo hice por mi viejo. Era un turno. Sí. Sí, y esta casa era de tu abuela, que, bueno, muy copada no era la vieja, porque de hecho no te aceptó a vos cuando eras chicas. Eh, Rama, Rama, contale otra cosa un poquito más. Sí, sí, ¿por qué no le contás lo del Ángel Rojo? A gusto de eso, Rama. No, no, es un tarado, que se viste superhéroe y se quiere levantar a Jasmina. La gitana, ¿no? ¿Te acordaste? Sí. No. Me la acaban de presentar. Checa, ¿no? Claro. Sí, perdón, es la emoción. Lo que pasa es que vos sos como el alma de esta casa. Fíjate que viniste y armamos todo el cuarto, nos ordenamos y nunca lo hacemos. Te dije, me lo contrayaban, no somos perfectos, pero estamos malitos. Un problema, ¿eh? Un problemón. Yo quiero que sepas que más allá de estar los dos, digamos, enamorados o casados con la misma mujer, el tema grave es otro, no es ese. ¿Sí? ¿La amnesia? No, no es la amnesia, son los tipos que me persigieron a mí. Son los mismos tipos que amenazaron a Madina cuando Madina me quiso contar la verdad y se quiso encontrar con Cielo. Los mismos que me dispararon para que yo no llegue a tu casamiento. Los mismos que cambiaron a Linda, la que vos decís que es linda, que es Cielo, para que yo no vea Cielo en la fiesta de difases. O sea, pero ¿qué están buscando? O sea, ¿qué quieren de ella? No entiendo. El portal. Sí, lo que uso es el portal. Y ese portal es importante y esa gente quiere el portal. Evidentemente quieren hacer algo con eso. Si vos me preguntás a mí un consejo, si vos me preguntás qué hay que hacer, ella se tiene que quedar acá. No, 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 es mi mujer. También es mi mujer. Bueno, sí, pero acá no se va a quedar. También es mi mujer. Créeme como amigo que es lo mejor. Mientras que esté cerca del reloj no le va a pasar nada. ¿Por qué no le va a pasar nada cerca del reloj? No entiendo tampoco. No lo sé. Pero mientras que esté cerca del reloj, créeme que no le va a pasar nada. Bueno, acá antes nos hacían laburar. ¿En serio? Pero vos nos salvaste y lo transformaste en un salón de baile. Nico lo remodeló todo, se cumplió. Sí, para cumplir tu sueño, el del hogar mágico. Es un lugar donde cada uno pueda hacer lo que sienta y poder cumplir sus sueños. Sí, acá tenemos clases de canto, de baile, de... Te juro, no sabes cómo estén a tus charlas, tus consejos. Sí, sobre todo lo último, porque está haciendo cualquiera con cualquiera. Pállate, Tacho, soy de la nueva lucha. Sí, yo me cago. ¿Ustedes son novios, no? ¿Ustedes dos? No. No, 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 no. No, no, no. Porque parecemos. No. Los que parecen novios son ustedes. Ustedes son novios. Son novios. No, no somos novios. Digamos que estamos como afilando los motores, ¿no? Volviendo. ¿Qué? ¿Te acordaste que nosotros éramos novios? No. No, pero los veo y veo ese amor. A vos te cuesta un poco más, ¿no? Enamorarte. Eh, no le digas eso, que se nos deprime y no lo levantamos ni con una grúa. Bueno, no se lo digo porque puedo ver un alma muy pura y... Sé que a esas personas les cuesta más. Pero vas a terminar lo grande de lo que querés. Vas a ver. Cielo. Cielo, decime que te acordás de esto, ¿te acordás de esto? Te acordás, te recordaste, te acordaste. Eh, grabamos un disco. Sí, todos somos una banda. Nos iba bastante bien. ¿En serio? A vos te encantaba cantar. Sí, y bailar. Tengo una idea, ¿por qué no ponemos un tema y bailamos? No, pero siempre decías que no bailamos. No, baila, dale, baila. ¿Listo? ¡Dale, Corio! ¡Dale! Por Dios, chicos, este tema. Yo no escuché la radio antes, yo por eso sentí algo acá. Tengo que decidirse y animarse a buscar un amor, un viento nuevo, una esperanza para el corazón. Que el sol saldrá, solo acercándote a tu ventana y verás que el sol saldrá. No te pierdas la alegría que te trae el nuevo día, tú que tanto ayer querías, que está por llegar. Y así me siento, es el momento, tiempo de despegar, voy por mi libertad, voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar, voy por más y más. La vida no se entera y la podemos alcanzar, voy por más y más. Amor y amigos nuevos y sueños por realizar, voy por más y más. La vida no se entera y la podemos alcanzar. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Te diste la memoria, pero no tu ángel. Venís un segundito y hablamos. Todavía no puedo creer que está acá. No saben lo que sigue, las chicas no saben. ¿Amnésica? Mátense. A mí me pareció un pan de dioses. Si está medio bombada, ¿no? Pero re buena. No, sí, es verdad, parece re piola. No, es lo más, ya van a ver. Bueno, mi amor, es una cosa, quédate en cama a descansar y cualquier cosa me dice así. Bueno, un besito. ¿Y? ¿Cómo está el banana? Mal. Mal, el chorro lo afajó. Igual dice que apareció un mangelito, si no, pobre, lo mataba. Más que pobre es un tarado ese. Che, no le digas a ese mangelito. No, has hablado de Matt. Yo también. Yo también. ¿Qué? ¿Qué se ríen, no? Ahora, si el ángel rojo a mí me di la bola, te juro que me olvido de todo, de Matt, de Tacho, de todo, te juro. Ay, sí, debe ser re lindo casarse con un superhéroe, ¿no? Más que con un príncipe. Sí, bueno, no te creas. ¿Qué es lo que es lavarle los calzones a esos muchachos? Y aparte, encima de todo, nunca está en casa. ¿Por qué? Porque salgo a uno, surto al otro, no aportan nada. ¿Y si aportan qué hacen? Se morfan todas las de la cena, o sea, no te queda nada otra que bonito. Y no le ves la cara, si le gustó lo que cocinaste, una expresión, nada, 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 está ahí. El cachacho está ahí. No, lo bueno es que tampoco gastás en champú, porque están todos los días con el gorro ese. El cuero puesto, ¿viste? Y el sobrante, todo el aguinaldo de héroes se le va de la aguinaldo. Sí, no, definitivamente yo te veo como la bati chica en tu bati casa, con tu bati héroe. Mi amor. Hola. No rompan los huevos que no los quiero, poche. Pero mi amor, ¿necesitas de ponerlos para tu trato, Juan? Contame, ¿cuántos las no les mandaste a la cárcel hoy? ¿O cuántos gatitos rescataste? Contame, dale. No, yo atrapé un asesino serial. ¿En serio? Mi amor, felicitaciones. Esto hay que festejarlo. ¿Qué hizo esto? Igual ya es el quinto, así que... Ay, te amo, te amo. Mi amor. Mi amor, así es ese año que estamos casados. ¿Cómo me vas a mostrar tu cara? ¿Qué te dije sobre la identidad secreta, el misterio, la magia? Tienes razón, perdón. Ah, mi amor, me olvidaba. Te llamo Batman porque parece que le están organizando la despedida de su altura a Robin. Y bueno, quieren invitarte. Mirá vos, si estás loquito, estás al final. Descarga. ¡Papá! Hola, querido. Mi amor, no hay un beso para ti, mamá. Bueno, bueno, déjalo, déjalo. Ay, le dije todo marcado, mi amor. ¿Cómo te fue en el colegio hoy? Mandó un chico de dirección porque se copió. Me parece muy bien. Igual te recuerdo que la línea que divide al héroe del maldito buchón es muy delgada, ¿eh? Ay. No entiendes nada, ¿eh? No, 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 definitivamente no entiendes nada. ¡Para! ¡No te vayas! ¡Vení a ti, chica! ¡Vení a ti! ¡Vení a lo que decimos! ¿Te das cuenta? No tenemos señal, no tenemos conexión. Antes por lo menos detectábamos los implantes, ahora ni siquiera. Es como si hubiera un gran escudo protector. A veces me pregunto si no sería mejor dejar de lado todos estos misterios. Al fin y al cabo es como abrir la caja de Pandora. La caja de Pandora ya se abrió hace mucho. Salieron todos los males del universo y lo único que quedó fue la esperanza. ¿Y sabés qué es la esperanza? El portal. Sí, pero en manos equivocadas puede ser el fin de la esperanza. Estamos luchando contra una fuerza muy poderosa. Bueno, este era, o mejor dicho, este es tu cuarto. Yo estuve acá. En la fiesta de disfraces. Y este reloj hizo algo raro. Sí, ese reloj es un portal. Tiene que ver sobre el mito de Udamón, sobre... La isla de los niños felices. Sí, ¿te acordás? Mira, ella no se acuerda cómo, pero sabe todo. Ah, ok, ok. Yo entiendo. Este es un portal, es un portal. Es un portal que tiene que ver con una fuente de energía y... Bueno, yo no sé mucho de eso. A lo mejor si vos te acordás, el día de mañana nos podés aclarar algunas cosas. Vos cruzaste el portal. ¿Qué? Sí. Esa fue la última vez que te di hasta el día de hoy que te estoy viendo y no... Tiago, esto no entra acá, ¿eh? Sabe la cantidad de cosas que hay ahí, Mar. No, no, pero hay algo que lo está probando. Pará. Esto. Espera, espera. Tiago, ¿te podés parar un poquito? Pará, Mar, tranquila. ¿Qué es esto? Tiago, ¿qué haces tú abajo de tu cama? No sé, no es mío, ¿eh? No, me imagino. Debe ser de feliz y de comedia musical, se lo voy a llevar, así que... Dale. Andá, yo termino de ordenar el cuarto. Tiago, ¿tendrás un libro de química que no encuentro el mío? Sí, fíjate acá abajo. Yo voy a dejar esto en la aula. Gracias. ¿Qué? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no... Nosotros hablamos con Salvador y me parece que... Nos parece, mejor dicho, lo mejor es que te quedes a vivir acá. ¿Acá? Sí, sí. ¿No? Escuchalo. Sí, es bueno para que recuerdes, te conectes con los chicos, con tu familia. Estaría bueno. Este, me... Perdón. ¿Qué? ¿El escudo? Sí. ¿Lo tenías vos? Sí, es mi escudo. ¿Te acordás del escudo? ¿Lo conocés? Yo este escudo no encontré con una brújula. Una brújula que había dentro de una caja llena de cosas que me encontré y que esa brújula la pude arreglar y me llevaste a un galpón donde estaba esto. ¿Esto te llevó hacia mí? ¿Yo estaba secuestrado? ¿Quiere decir que te guió el escudo? ¿Te guió hacia mí? ¿Yo estabas...? ¿Qué otras cosas hay en la caja? ¿Qué...? ¿Es importante? ¿Qué otras cosas hay? No, es para, para. Son muchas cosas. Sí, sí, sí. Son muchas cosas. Créeme que son muchas cosas, pero... ¿Qué? Estoy bien. ¿Querés tomar un té? ¿Te hago un té? ¿Le hacés un té? No, no, no. Te lo hago yo. ¿Vos qué haces con eso? Perfecto. Bien. Gracias. Gracias por ver el video. Bu, bu, pitú. Simón. Aleli, vos me dijiste que la viste a cielo y yo no te creí. No lo pudo creer. Aleli, ¿me estás escuchando? Rama, te tengo que contar algo. Sí, decime, ¿qué pasa? Es horrible, rarísimo. Pero prométeme que me vas a creer. Sí, te prometo, pero hablá, Aleli, ¿me asustás? Viste feliz. ¡Rama! Cerrá ese hocico que tenés. Y si no querés que tensarte uno de esos a vos, me vas a escuchar, me vas a obedecer. Caminá. ¡Caminá! March. ¡Vamos! ¡Vamos! Che, ¿y qué? ¿Hace frío afuera? Digo, porque hace un calor tremendo. ¿Quieres quedarte ordenando? Nosotros estábamos justo ordenando las cosas. No, me tengo que ir al cole. Ah, bueno. ¿No buscabas un libro de química? Sí, otro día me lo das. No, gracias. Bueno, chau. Sí, eh... Ahora va a pensar que estás loca. Sí, estás... No, 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 no va a pensar que estoy lo que está bailando un poquito. Bueno, le voy a preguntar a Félix si esto es de ella. Voy por el baño si no me vuelve a ver y se queda como... Ay, macho, parece que encontraste tu verdadera vocación, ¿no? Disparé chica fácil de ver el cuero, Gordi. Mírala que sos. Bueno, por lo menos a mí los chicos no me rechazan. ¿A vos? O sea, a ver, yo entiendo lo que vos decís. Lo que no sé es si le va a ser bien quedarse acá, ¿entendés? A ver. Esto no tiene que ver ni con vos ni conmigo. Tiene que ver con ella. Yo no me quiero ver con ella. Si querés yo me voy y te quedás vos con ella en esta casa. Yo quiero protegerla. ¿Vos querés lo mismo? Sí. Bueno, entonces hace fuerza para que se quede acá. Cielo. 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 Más fácil de lo que pensábamos. Llévenla al nido. ¿Qué le hiciste a mi hermano? Lo dormí. Lo dormí. Y si vos abrís esa boca de rena cuajo que tenés, lo entierro y hago a ustedes. ¡Celipo! Rana deforme. Esto es sencillo, sencillo como velorio de pueblo. Vos decís que yo soy Justina. Y les arranco el corazón a todos, uno por uno. Y a la camuca revista también. ¿Te quedó claro? Don Barto, ¿está con vos? Un floripondio, claro. Detrás de cada margarita hay un sepulturero. Ahora vamos a hacer así. Vos vas y le decís a Rana que se desmayó y que me viniste a pedir ayuda. ¿Vale que sí? Ahora, ¿actúas o te arruino? ¿Estamos? Ramis, Ramitis, ¿qué pasó, Dulce? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estábamos hablando y se desmayó. La cerecita me vino a buscar. ¿Estaba así? ¿En la nuca? No, no, no. ¿Está bien? ¿Dónde es? ¿Quiere que lo vaya a ver blanca mejor? Sí, por favor, vamos. Vamos, ¿entra en la casa por las dudas? Sí, señor. Aleli, ¿qué me querías decir de Feli? Nada. Es que me hace mal la trenza. Ay, Sonsola, me hubiera dicho que hacía otra. Chicos, chicos, una pregunta. ¿La vieron al cielo? ¿Se fue? No, 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 no. No, estaba por acá. Quería ver el carromato que hacía bastante dolor. Vamos adentro, vamos adentro. Yo que vos no haría eso. Un descuido de... de muchachos. De todas formas, no lo hubieras podido conectar. ¿Quién sos? Soy... Charly. ¿No comes? Qué rico está. ¿Quiénes son, Charly? ¿Qué me van a hacer? ¿Por qué me tienen la casa cerrada? Sí, sí, sí. Tampoco. Muchas preguntas. Tengo una sola respuesta para darte. Lo que queremos es cuidarte. ¿De quién? De los malos. Nosotros somos los buenos. ¿Y los buenos me secuestran? Los buenos... A lo mejor vos no lo sabés, pero... vos estás vinculada a... Al portal. ¿Por eso me tienen acá? Bueno. Veo que nos vamos a entender. Mirá, te vamos a hacer unas pruebas. Unos análisis muy sencillos. Pero primero te voy a pedir que escribas una carta a tu gente. Contándoles que... que, bueno, que te vas a demorar, que no se preocupen. Bueno, yo te disto. Me quiero ir a comer. ¿No te podés ir? Entiendo. No te podés ir a ningún lado. Silo. Yo te dije que lo que queremos es cuidarte. Y este es el único lugar donde vas a estar segura. Entonces no pienso escribir nada. Te olvidás esto, mi amor. Es muy rápido para decirte eso, ¿no? No. Es alguien no lo he escuchado. Hace un montón. Gracias. No. ¿No me vas a dar ni un besito? Y hay que aceptar cuando nos dice que debemos cambiar y dejar de jugar. No. Si es una blackie como dice Nacho, ¿eh? Igualita, vale. ¿Podés creer que la broncha esa me dijo que yo no voy a conseguir novio? Guarda nada que ver, ¿no? Después me contás, ¿sí? ¿Me puedes ayudar con teado, por favor? Dijo, ya me noté ese mal de los oscitos, acaramelados. Yo no voy a dejar que esa negrita me lo robe. Bueno, técnicamente, vos se lo robaste a ella, ¿no? Ella después lo trató de recuperar. ¿Estás con tu hermano conmigo? ¿Qué hermana, no? No, 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 no. Es esta abeja, escúchame. Vos, que no estés un hija súper abdivina, ¿entendés? No le voy a tomar mal, pues... No te equivocás. Que me vea llorando en el piso y es una piltrafa. ¿Qué? Vía y es súper culposo. Si se entera que yo estoy mal, ¿por qué él está con ella? Va a caer, ¿entendés? Yo voy a actuar ahora como que estoy re mal y vos lesionás la cabeza de alguien. ¿Qué le pasa? Le rompiste el corazón, ¿por qué? Eso es muy desprolijo lo tuyo, ¿eh? Ahora ella vino a averiguar a ver si, bueno, se puede cambiar de colegio, porque... ¿Cómo? Sí. No se puede cambiar. ¿Todo bien, mi amor? Sí. Sí, sí, todo bien. Nico. ¿Cielo? No, no está por acá, ¿por? No, 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 tío. Te pregunto si la viste porque viste que está bastante especial y a lo mejor se perdió, no, no, la casa es grande, pero no, todo bien, todo bien, no creo, no creo que haya pasado nada. Después te llamo. Chau. Dios, Dios, ¿habrá ido? ¿Se lo habrá llevado? No, no, no. Igual que vos. La angustia empieza acá, te juro. Me pasa lo mismo. Acá, sí, corazón. Es una angustia. ¿Qué pasa? ¡Me ahogué! ¿Qué? ¡Me ahogué! Ah, ¿te atorás? Yo no sé qué era aquí. Salva. Hola, Salva. ¿Está con vos? ¿Está ahí? No, no está. No, no está. Yo no creo que se haya ido, ¿eh? No, no, para mí le pasó algo, porque ella no, no, no es así, nos hubiera dicho. Sí, sí, si le pasó algo, son estas basuras. Igual no creo que le hagan mal, porque está claro que la necesitan, ¿no? Bueno, no sé, hay que buscarla, qué sé yo. Chau, me decían el caso, porque la caja de cielo, ¿la tenés vos? Sí, por. Perfecto. Trae la caja, tengo una intuición. No preguntes nada, trae la caja. Ya te lavaste los dientes más temprano, ¿qué pasa? ¿Le vas a dar un beso al ángel rojo? Vos no sabés lo que es un hombre de verdad, Tacho. No, la verdad es que no sé lo que es un hombre, porque eso es un cómic. ¿Ah, sí, un cómic? Sí. Me fui a salir con un cómic antes que con un cómico. Me da risa, Tacho. No, vamos a ver. ¿Muy qué? Ay, enferma, no tenés ojos. Yo no tengo pasión, decís mejor que te gastes. Todo grasas, todo grasas en esta casa, loco. ¿Pero qué dijiste? Ah, tampoco tenés oídos. ¿Y vos sos pelada? No, por esto. ¡No, no! ¡Chica, chica, chica, chica! ¡Eh, eh, eh! No sabe porque te voy a pegar a vos también, Tacho. Y vos sos así de turra. Eso explica por qué no te levantas ni a la mañana, Tefi. ¿Así que no me levantas ni a la mañana? Ay, qué increíble. Con cielo alejada volvemos a tener acceso. Pará, no, no te calientes. No, no me cortes, no me... El Nachito me dejó profina. Está para chuparse los dedos. ¿Bombonazo? ¿Estás de trampa? Con un animal no sabe lo que es esta mina, Tefi. Bueno, yo creo que lo que estás buscando está en otro lado, ¿no? Si vos decís Melody quiere salir conmigo, decile que sí. No, no. No, no. No, Melody no es de tu tipo. En cambio, yo creo que sí soy de tu tipo. No, 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 no. Conmigo no. Yo te veo más con Nachito. ¿No, Nachito? ¿Que te veo más conmigo? Alza Melody, gordi. Yo sé que siempre, pero siempre me tuviste muchas, pero muchas ganas, pero yo nunca te di bola, ¿entendés? Entonces yo ya lo sé. Me hiciste bien. Me hiciste bien porque soy mal tipo. Me encantan los tipos malos. Bueno, el chiste ya se acabó. Tefi, vos sos como un hermano para mí, ¿sí? Ponete los cortos y jugamos al rabio. Está bonita. ¡Simon! ¡Simon! ¿Cómo estás, Gordi? ¿Todo bien? Sí. Escúchame, ¿venís al cole a la biblioteca? Sí, estoy algo atrasado, así que mal no me vienes. Ah, bueno, yo creo que tendrías que poner la cabeza en otro lado, ¿no? Y yo te puedo ayudar. Gracias, Tefi, es que es latín, viste, la optativa, así que... Ay, pero yo soy polila, ¿te entendés? Qué bueno. Yo te puedo hacer hablar en todos los idiomas. Solo necesitamos estar un poquitito solos, ¿no? Ya quedé con el profe, Tefi. Gracias. Cuidado. ¡No corras, Solcito! Un tropezón no es caída, pero un resbalón te puede costar la vida si seguís dando rienda suelta a esa lengüita que tenés, sapito escuerzo. Tomá. No las voy a tomar. Tomá, te digo. Te las meto por la nariz. ¿Qué querés que te la haga su cositaria? ¿Qué haces? Es increíble, es increíble. Esta caja llegó hace un tiempo a nombre de Cielo. Yo la guardé aunque ya sabía que ella no iba a volver. Ahora vuelve a estar con Cielo la misma caja, ¿entendés? Es una cosa... No, no, entiendo que es un delirio todo esto, es una locura. Sí, pero todo empieza a tener algún sentido. No son simples objetos. Esto es algo mucho más que eso. Fíjate, es el mismo objeto, el mismo escudo que te salvó a vos en el avión con ella, el mismo escudo que me salva a mí del tiro. Acá algo está pasando, algo, algo... O sea, intuyo que lo que está diciendo es que todo esto nos va a ayudar de alguna manera. Eso espero. A ver, ¿es allá? Hola. Hola, hola, linda. ¿Dónde estás? Alta voz, alta voz. Sí, con Nico, ¿estás bien? Bien no estoy, por eso me fui. Y no importa dónde. Les pido disculpas por irme de repente. ¿Dónde estás? Chicos, yo sé que es difícil, pero voy a estar bien, voy a volver, pero fue muy fuerte lo que pasó. Necesito estar sola. Cielo, Cielo, yo entiendo que necesites estar sola, pero no es conveniente estar sola por despediroso, no es seguro. Pero lo mejor es que estés acá. Escúchame, Cielo, acá tenés espacio, venite para acá, decinos dónde estás. No importa dónde estoy. Y quédense tranquilos, yo estoy bien. A los chicos díganle eso, que ya voy a volver, que necesito tiempo. Voy a estar bien. Eh, Cielo, Cielo, me parece que estaría bueno que estuvieras acá con nosotros, no, que estés ahí. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Con nadie me va a hacer nada, confía en mí. Sé lo que hago. Besos a todos, los dejo. Feli, no entiendo qué pasa. La Lelita tiene miedo, se escapa, la trataste mal. Sí, ya sé, Ramita y yo, se me fue la mano, es verdad, sí. Lo que pasa es que estoy como con esos días femeninos, viste, un poquito más hinchada. Bueno, no quiero entrar en detalles, lo que sí es que estoy muy sensible por esos días, y entonces estoy como preocupada. bueno, pero aún no sos así. Ella no es Feli. Eh, digo que así se parece a Tina. Guacha retorcida, vieja vinagrada. Ay, se ve que la conoce bien, ¿no? Sí, pero vos sos todo lo contrario. Oh, sí, ya sé. Ramita y perdón, lo que pasa es que me preocupa la salud de Aleli, estoy realmente... Bueno, pero eso no justifica cómo la trataste. Tenés razón, dáselo vos, tenés razón. tenés que tomar las pastillas. Sí, sí. Son muchas. Ah, pero la famoséutica me dio como cuatro con menos miligramos, pero ya hacen la misma dosis, entonces, ay, se comen como caramelos. Vas a ver, si le hacen lo mismo. El mismo efecto, hacelo por mí. Dale, dale. Feli, agua. Agua. Qué bien que toma la pastillita. Aleli. Bien, tenías razón. Franca, no me corté, no me corté. Ahí en la puerta, podés golpear si no te querés llevar sorpresas, ¿ok? Bueno, tal vez yo sí me quiero llevar una sorpresa, ¿no? No soy tu cajita feliz. Tal vez yo sí la sea. Pero ya pasó de moda las fiestas infantiles para mí. ¿Por qué no volás? ¿Está? Escúchame, yo no soy una esteriquita como todas las de acá. Quedate tranquila, gorda, yo no tengo... Ojalá fueras como la chica de acá. Tal vez tuvieras un poquito algo de mujer. Tarada. ¿Pero quién te cree que sos? Estuvio... Yo soy mucho más de lo que vos creés. Mucho más tarada. ¿Qué pasa? Tu hermana es una enferma. Tefe, ¿qué pasa? Soltame. ¿A qué venís? A mostrarme a tu noviecito, ¿no? Flor de cornuda sos. Se... Se fue al carajo. Pero Nico, no me dores la píldora. Se fue, se tomó el palo, o sea que... No, pará, pará. Cielo dijo que se tomó un tiempo, pero ¿qué? ¿Va a volver? ¿No va a volver? ¿Qué va a pasar con Cielo? ¿Qué? Sí, supongo que sí, supongo que va a volver. Ahora necesita un poco de tiempo, es fuerte lo que pasó, ¿no? ¿Y qué pasó, Nico? Digo, todo este tiempo desaparecido, es raro. Ahora se fue, puede ser que esté en peligro, ¿no? No, no está en peligro. Quedate tranquilo que está bien. Chicos, ¿me ayudan a comunicar un poco a los demás? ¿Puede ser? Dale. Gracias. Vamos. Nico, yo viste, te quedas para todos. O sea, por lo legal, es mujer de los dos, pero lo de los dos, ¿está enamorada de los dos? Te fuiste, Sheka. ¿Cómo? Te fuiste. Sí, sí. La edad, ¿no es cierto? La edad que tiene, así, de preguntas, de... ¿De qué vas a comer, saludo? No, vamos a ir para casa. Sí, no se lo hablamos. Que sepa algo primero, llama, ¿sí? Salud. Sí, tal. Ey. Dejame decirte que no... no sé ni cómo explicarte lo que siento. Ahora, sí, hay algo que yo sé, que... si hay una persona en este mundo que no me le ha gustado que me pase esto, es que... nada, sos vos. Sí, supongo que por eso es tan difícil, ¿no? No sé, si fueras cualquier persona sería fácil, pero... pero no. ¿Hablamos? Dale. No hay más, te juro, no hay más. ¿Crees que se lo hago? ¿Está bien? Quiero creer que sí, espero que sea así. Necesito... Esperanza. Eso necesitas. sanadora y un poco mágica, diría yo. por favor, alta. Chao. ¿Por qué? Mami, por favor, sácame de acá. No, no quiero estar más acá, por favor. Yo en España, donde sea, pero sácame de acá. ¿Qué tal? Después te llamo. Te dije que después te llamo. Parate, Filipe. Yo vi lo que pasó con Luca y... Karim me contó lo que pasó con su... ¿Te contaron? Te gustó, ¿no? Que soy muerte otra tuya. Que no me dé bola. Morís por gastarme con Tiago. Es tu hobby, es tu hobby. Te encanta robarme chicos. Eso sí, ya está. Yo no te comí nada. No, claro, vos a la mosquita muerta, que es claro. ¿Sabés qué? Marcio, ya te calé. Me delirás. Disfrutá de verme sufrir. Vos sos así. A vos te encantaría verme por los rincones llorando. A vos te encantaría gozarme con Tiago. Pero yo no soy así. ¿Competís conmigo? Vos competís. ¿Te fijas mi hermana? Ey, pará, pará. Sos mi hermana. ¿Te guste o no? Y claro que no te odio. Yo te quiero. Y mucho. Y quiero que... Quiero que seas feliz. Y yo no pienso como vale que ningún chico te va a dar vuelta. ¿Ves? Hablan de mí, es el único tema que tienen para hablar. ¿Y vos no competís conmigo? No. Y Karen me lo contó porque te vio mal. Estoy bien. No, estás haciendo cualquiera. Estás tan... preocupada por que te quieran, por... por ser la más divina, la más... popular. Y esas son pavadas, Tefi. Esas cosas no importan. No sos turra. Pero haces turradas. Y te aseguro... que nadie, ni un tipo, ni una mina quieren tener al lado a alguien que haga turradas. Ey. Si te relajaras... Si fueras simplemente... vos. La gente te querría por lo que sos. Estás para atrás, ¿no? Sí, estoy mal No llamó nada No, y me preocupa Digo, no, no Para mí no se fue a voluntad ¿Entendés? La verdad es que lo dudo Sí, yo también dudo Pero también pienso que estamos acá tirados sin hacer nada No sé, algo tendremos que hacer Sí, puede ser Pero no sé, no sé La verdad es que tengo un vacío, Nico Yo te entiendo, así me sentí los primeros meses, te juro Pero esto recién empieza, créeme Escúchame ¿Estamos? ¿Sí? Chau, voy, voy, voy Después hablamos, dale Chau Eh, pasá, pasá Dale, pasá Estaba justo Sí Yo sé que estás cansado Pero la verdad es que necesito hablar con vos De nosotros Sí, sí, está bien Franca, yo ya te dije hoy que desde que apareció Silo Yo necesito pensar No, ya sé, no, ya sé todo Ya sé que querés luchar por ella y está todo bien No puedo hacer nada, aunque quiera Pero tenemos otro problema ¿Otro? Tengo un atraso Pero, Grace, ¿cómo un atraso? Digamos, este, ¿vos estás segura? Nico, soy médica Me hice el test Estoy embarazada de vos Querido diario Soy tan feliz Tengo mi mamá Que es la mejor mamá del mundo Y tengo mi papá Que es el mejor El más lindo Ellos se aman mucho Y me aman mucho a mí Hoy fuimos a la casa de mi abuela Nunca me voy a olvidar de este día Este día fue Mágico Porque en la vereda Me enamoré por primera vez A primera vista Y me caí al agua Y ahí, de la nada Apareció él Querido diario Es más grande Es rubio Es lindo Arriba, hermosa Opa ¿Necesitas respiración boca a boca? Es un chiste ¡Bauer! ¡Vamos! ¡Que se va el avión! Nos estamos viendo, ¿sí? Sos terrible, ¿eh? No perdonas ni a una nenita Invierto a futuro ¿Sabes lo que hace de esa nena de grande, vieja? ¡Vieja las petunias, eh! ¡Qué vieja! ¡Qué vieja! Me enamoré de ese baúl Y estoy segura que lo voy a volver a ver Nunca me quiero olvidar de él Ángeles Y vamos